Bueno, resulta que después de mi vídeo sobre Juniors, el fangame de Five Nights at Freddy's, no tenía ni idea de qué hablar para este vídeo. Incluso pregunté públicamente en la pestaña de comunidad algún tema interesante del qué opinar. Y bueno, me habéis comentado muchos temas y los que más se repetían eran los juegos como Cult of the Lamb, que ahora está muy de moda, o Deep Cells. Pero es que, de verdad, qué pereza me están dando últimamente los juegos de Mazmorra y Rowlai, de verdad. Ya, algunos incluso me comentasteis temas de los que ya he hablado, como un Doki Doki Literature Club, que ya hice vídeo socio, o la saga de Metal Gear, del que hice uno de los vídeos más largos de mi canal, que es vuestro primerito día del canal, no pasa nada. Pero, bueno, como suele decirse, 12 meses, 12 memes. Y como solía decir el filósofo Munsun, memes, el ADN del alma. Pero antes de llamar al doctor, un inciso para el salseo marino. Me he visto obligado a contactar con usted debido a la injusta cancelación que estoy sufriendo. Le escucho, señor Sardino. Quiero que investigues a este tiburón peregrino. Quiero que saques toda la basura posible sobre él, para exponer todos sus trapos sucios. Señor Sardino, ¿sabe usted quién soy yo? Eh, bueno, sí. Usted es uno de los mejores detectives privados de la ciudad. Exactamente. Y como bien sabe, no me importan sus motivos. Haré el trabajo con la discreción más absoluta que puede tener un cangrejo ermitaño como yo. Bueno, está bien, pagaré lo que sea. En verdad, usted tiene algo de mucho valor que me interesa. Eh, ¿el qué? Pues el botón para hacer... Miembros cósmicos. Pues listo, vamos con el vídeo. Me encantan las historias de piratas. ¿A ustedes no? Desde luego las historias de señores barbudos desaliñados que exclaman grandes frases como... Los cuales sembraban el caos y el terror en los siete mares abordando otras embarcaciones y demás, pues como que molaban mucho. Uno de los más famosos de la historia era el pirata barba negra, cuya leyenda inspiró a muchos escritores. Sobre todo a uno en especial llamado Robert Louis Stevenson, que es el autor de grandes obras de la literatura como... El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La flecha negra y sin duda la que es su obra más famosa, La isla del tesoro. Si existe una obra referencial de piratas, sin duda muchos dirán que es La isla del tesoro. Obra de la que se han hecho adaptaciones, de las adaptaciones, de las adaptaciones... Y una que me parece muy interesante es El planeta del tesoro, que es una versión steampunk de esta novela bastante buena a mi parecer. Pero volviendo al tema de los piratas, me gustaría mencionar uno de mis juegos favoritos. Hola, soy Gavirustribut y quiero ser un pirata. Y así empieza una p*** obra de arte. Monkey Island no es una adaptación de La isla del tesoro, pero toma prestados los estereotipos de los piratas de la literatura e hicieron una obra de arte de las aventuras gráficas no solo parodiando a los piratas, sino también rozando lo absurdo, porque solo a LucasArts se le hubiera ocurrido que un objeto fuera un pollo de goma con polea. ¡Eh, Edgar! ¿Y piratas del Caribe? Que sí, que pirata del Caribe también mola mucho, ya lo sé, ya lo sé. ¡Tienes a la muerte! Pero el punto es que recientemente comenzó a aparecer una variante del meme de Gigachat, en la que un peculiar señor vestido de la época del siglo... no sé cuántos, se pone a andar con mucha indiferencia y a hacer comparaciones con el Ron y la muerte. Este no soy yo, ¿vale? No empecéis. No soy Sans. Y lo primero que me llamó la atención de esta animación es lo extraña que resultaba, así que mi curiosidad me llevó a descubrir que se trataba de un personaje llamado Dr. David Libesay, que es uno de los personajes principales de la Isla del Tesoro, que acompaña al protagonista Jim Hawking. Y resulta que se trataba de una adaptación de David Cerkowski, perdón si no lo he pronunciado bien, ¿vale? Que fue director y guionista de varias películas animadas con un estilo bastante peculiar. Pero así, muy en resumen, es una de esas películas animadas que las ves y al final te quedas como con la cara de Krust y el payaso después de ver proletario y parásito y exclamas, ¿Pero qué diantres es eso? Pues esta adaptación es una de esas joyitas de la animación, la cual se estrenó en 1988, y ya de por sí vemos que tiene un estilo expresivo que a mí personalmente me recuerda a las ilustraciones de Sidak en su obra Donde viven los monstruos, o el cómic underground de Robert Cram. ¿Que quién es Robert Cram? Pues mira, ¿conocéis la escena de Homer Simpson, o Homero como se le llama en otros países, andando de forma súper exagerada? Pues eso es una referencia a una famosa página de Robert Cram llamada Keep on Tracking, para la revista ZAP, que llamaba mucho la atención por esa perspectiva tan exagerada. Y hablando de perspectivas, la animación de esta película es una sobrada, porque hacen cosas como este exagerado giro de perspectiva del personaje caminando, o estos escorzos que rozan la tridimensionalidad, que prácticamente parece que se salen de la pantalla. Porque desde luego, artísticamente, esta película tiene un estilo muy propio, y quizás demasiado. Porque a veces, sin que te lo esperes, en medio de la película te muestran estas escenas de señores con cosplay de pirata de dos euros, haciendo... algo. En pocas palabras, es una película rara, pero artísticamente es una sobrada. Divertida de ver, y vamos, no me sorprende que de aquí haya salido un meme, porque podría decirse que toda la película es un meme. Hay una pelea final que, vamos, vamos, es que es un desparpajo caricaturesco tremendo, vaya. Y todos los personajes son carismáticos, más humanera, ¿no? Pero bueno, en conclusión, me gusta ver cómo los memes a veces sacan a la luz obras animadas de décadas pasadas que resultan ser joyitas que son raras pero divertidas. Y si quieres ver una adaptación diferente de La Isla del Tesoro, pues mírate esta versión de Tcherkovsky. Y hablando de adaptaciones raras, ¿habéis visto la versión rusa del Señor de los Anillos? Y bueno, ya está. Twitch, Twitter, Instagram, Tik Tok. Y si quieres apoyar a este canal, hazte miembro cósmico o con los Super Zenks. Muchas gracias y hasta luego.